Mira, mi amiga y hermana del alma, una mujer que admiro, íntegra, pulcra, verás, capaz y educada. Me imagino que por lo menos el papá me la sué. No, no, el papá. ¿Te refieres a Yata? No, no, la mami Jordan. Espérate, ¿para qué estás pegada? Si estás pegada hay que alabarla. La mami Jordan está pegada, más que Jailín, con su nuevo tema, Who's Lying. No, 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 Who's Lying en ella. Who's Lying en ella. No, mi vida. ¿Cuál es la canción de quién es? Esta es la canción, para que el poner público en contexto, esa es una versión de la canción de Jailín con Shadow Blow. Eso es como una parodia. Y ella hizo un en vivo, Who's Lying, y se ha pegado de tal manera que ya está tocando parte. Bueno, señores, pues seguimos con las breves. Y Puyuhas. Ustedes saben que hay una mujer de los medios, ¿verdad? Que ella tiene una vida lujosa y espectacular. Ese caro grito, caro grito, ¿verdad? Sí, ella no anda rastreando. Y últimamente, su sonido nada más está exhibiendo lujos y lujos y lujos, pero ella es muy humilde. Así que vamos a ver la desvampanante y humilde vida de Karen Jaffer. Hilton Garden Inn, La Romana, Vista Catalina. El proyecto soñado de mi esposo, señores. Estamos en conteo regresivo, casi ya. Oh, my gosh. Ahí está. Pero lo dudó, llorando de alegría y no de miedo. Esperaban de la Yapor, si se anunció recientemente su regreso a la televisión dominicana. Ella va a empezar a calambre. Eso es poco. Para que ella se mantiene subiendo eso todos los días. Ella puede porque si es dueña de un barco. Y de un hotel. ¿De una flotilla de botes? ¿De una flotilla de botes? Y mírame el color. No, no me he bronceado. La noticia de Karen Jaffer, ella es dueña de ese hotel. Seguimos con la bebé. ¿Y Puyo? Pues mi amor, ayer hubo un encuentro que todo el mundo estaba esperando. ¿Cómo? Nuestra querida Mastriela Lí... ¿Qué pasó? Dime, dime. Pensé que un encuentro era entre la Mamikin y Yailin. No, no, eso no ha pasado todavía. Wilson, Suey, Ronnie Jiménez. A ver, ¿tú qué quieres que se encontraron? En la fiscalía se van a ver. Ay, Dios mío. La verdad es que ayer fue el encuentro de la materialista con Raúl Demolida, después de aquel desplante que hoy en día ha hecho mucho más famosa a nuestra martelita. No, yo no puedo creer eso. Tíralo. Estamos con la materialista aquí ahora, señores que vino aquí, estamos en Washington Heights, en Nueva York, y después de todo lo que pasó, te quiero dar un beso porque ya no hay COVID. Claro que no, y de verdad, lo acepto con mucho cariño y con mucha gratitud. Y todo lo mejor para mí. Amén, amén. Ya dio la disculpa, ya se encontraron. Y buen directo a todo color. Gracias, mi amor. Lo más lindo es ser un ser humano normal, real, que comete errores y también lo acepta y trata de correr. Amén. Gracias, gracias a todos. Saludos a todos. Por favor, adiós. Por la bendición de Dios, este anillo de Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Señores, mírala ahí dando el tobo al lado del Gordo Demolida. Y como hoy es jueves de recuerdo Jueves de TVT Adivinen que les tengo Aquel video funesto Donde ella fue muy amablemente a darle su cariñito Y él le dijo no Es que hay que recordárselo porque Raúl de Molina Es un sinvergüenza porque luego de que ella la dejo plantado Yo no la acepto allá Pues tíralo No estoy dándole beso a nadie por Toby Pero mucho gusto Muy bien Tengo miedo que me diga Toby como al presidente Biden No pero eso está así ¿Listo de verte? ¿Coger premios como en tú? Sí Esto es lo que pasa No estoy dándole beso a nadie por Toby Muy bien Pero mucho gusto Mira pero Ponce tenía la vacuna del Tantico El gordo no se le encaramó a caballito al otro Porque sabía que lo iba a derrengar Pero él quería era comérselo Una pregunta Ustedes que deben conocer más de la vida de ese señor que yo ¿Él es legal o él? ¿Quién? ¿Cantos Ponce o Raúl? Raúl, Raúl Claro, ese hombre a casa Exacto No, no, yo pregunto ¿No le tengo de otra manera? Para mi acado no Pero él parece que es bien todo el tiempo Pero también hay que decir una cosa Que gracias a ese desplante de mi vida Está hoy en día la materialista ¿Dónde está mi vida? No tenía que volverlo a dejar plantar Eso, mi amor Y aprovechando esa invitación Aprovechando esa invitación que le hicieron el día de ayer En el programa El Gordo y la Flaca Mi amiga la materialista Ella aprovechó para pedir disculpas ¿En serio? Claro que sí ¿A quién? Ah, mi amor Cuando le dijo cacona Se retrató Se retrató Se retrató Una fotografía No, no se retrató Pidió perdón Por decirle cacona A la hija de Nati Natasha Gracias por haberle dicho cacona No, vamos a verlo ¡Qué fortuna! Ay, vida Así se llama la hija de Nati Natasha Vida Vida Va a ser bonita la niña cuando sea grande La de... Porque ahora no lo es No tanto, es muy cacona Yo siento que tiene la cabeza más grande Mucho más grande que el cuerpo Mírala, analízala Ah, de la que ya dijimos Ah, de Rafi Y quiero de verdad De todo corazón y con toda la humildad posible Pedirte disculpas Eh, no lo hice con una mala intención De verdad que no Pero sí fue un comentario Acepto Que fue un comentario no apropiado Que no debía serlo Pero hubo de ese Habla con... No se da cuenta Porque dice que es un poquito Ay, verdad Que rares humanos Qué bueno que le pidió perdón Por decirle cacona Pero yo no escuché Si dijo cacona otra vez No, mi vida Me va a decir cacona Ya tú quieres Que vaya en televisión Mi amor internacional A repetir de nuevo lo mismo Mi vida Por lo menos Nuestra amiga La amiga la materialista Fue consciente Como fuimos nosotros ¿Lápi consciente? No, niño Fue consciente Y le pidió excusa A la niña cacona Perdón A la hija de... Así tipo Ana Gabriel Con Yailin en aquella vez Y tomando en cuenta Que ahí se ve cacona Seguimos con la breve Seguimos con la breve Ella siempre se ve cacona Porque ella no se ha pensado Cachucha Ahora yo creo que Es verdad Ella está muy espuesta Internacionalmente Oye, devuélvete Pero yo siento Que ella como que figura Como tipo presentadora Ella cuando viene Se queda enganchada por ahí No como artista Yo la veo como No sé Que venga para el extremo extremo Para que la prueben también Pues seguimos con la breve Y Puyuba El señor Anuel Se está pasando Y es que anda circulando Un video Donde Anuel duerme Con camiseta Con el nombre de Karol G Ese abusador Ratón Ratón Mira que sinvergüenza Mira que sinvergüenza Sinvergüenza No amor Aprovechándose De toda mi vida Para poder jalar view Jalar rating Porque recuerde Que él anda mi amor De gira Pero eso Eso le va a salir caro Porque por eso Ahora Jailín Va a hacer su marketing Con su enemigo Con Tecachi Ay no mi amor Que Tecachi ha hablado Ahorita tira para adelante Jailín No, él tira el video Que es peor Él tira los videos No, te voy a decir Algo que es peor O sea, si Karol G Duró mucho tiempo Monetizando la relación Con Anuel Con sus canciones Porque él no puede Ay, me dio corriente Eso Tú no crees Que está en tu casa En tu cama El pantamón de Alidavito El pantamón de Alidavito Estaba volviendo Ay, Dios mío Porque yo estaba hablando De Anuel Para no invocar más A Anuel El hombre Más codiciado por Jailín Karol G Y la colombiana Y la colombiana Me cogiste la forma De las patas mías Con las mangas Vamos a tener Que cabrón Eso es de Sandy Fashion Sandy Fashion Bellísimo Sandy Voy a buscarlo para mí Seguimos con las breves Seguimos con las breves No, con las breves no Para no invocar Mira el micrófono abajo Y qué es esto Esto en vivo Señores Para no seguir invocando A Anuel Ustedes no saben Que Ustedes se sorprenden Porque duerme Con una camiseta Pero la gente Está comprando Las taquillas A los conciertos Porque Anuel Concierto por concierto Le dedica una canción A Jailín A Karol G A Karol G A tu sabes Bueno Me convertí Estando preso Me convertí Lo que me convertí Estando preso Sin tener dinero Realmente Porque tenía el amor Y el cariño De mi fanático Y eso fue suficiente Me fui global así Y gracias a Dios Estamos aquí hoy Esta canción Que va a cantar ahora Yo te la dedico Mi amor Yo te la dedico Bebecito Yo sé Que tu novio Es una cabrona Cada vez que yo la trato Y se pone bien celoso Esa foto La borró Y casi todas las controversias Esa que se creen Bien caro Eso es el molesto Eso es el molesto Yo sé lo que le estoy diciendo Todo el mundo conmigo Hasta el patio Bebecito Mira y en la canta con un gusto Bebecita tan más rica Que ayer Mi vida Lo que vuelvo y repito Él está utilizando todo mi amor Para llenar sus conciertos Y si de esa manera Lo va a llenar mi amor Que siga promocionando Y cantando Oye hablando de bebecitos Adivina que pasó El Conani le respondió a Tamara El Conani le respondió a Tamara Muchacha tú eres loca Pero de eso vamos a hablar Más adelante Esta tipa como loca Casi Casi